Ya pasamos mil batallas, ahora somos guerrilleros de Don Walsy en la detrás A quemarme el mañanero, yo quiero un jefe diciéndome que haga la cosa que no quiero Si subimos al escenario y cabecea al mundo entero La Argentina dice chía, con los únicos guachos que se atrepían A cantar en contra de la policía, el bolsito pone sangre Y ahora yo tirando fruta, ya está lista la santita sangría Pero no gira la bebida, ganamos un par de copas y ahora hicimos nuestra liga Rezan pa' que remo, pero sobra puntería y si queremos equivocar no hay más tiempo todavía Si en la vida, solo encuentro el que camina y si la quedo en la mitad va a ser siempre con la mía No curto con los líderes, títeres del interés, por eso aquí me ven, voy jugando de cabeza a pie Lleno, el fracosito viene al veneno, se lo traen un besito y trueno Y ahora quiero en vida, no me puedo parar Yo no me caigo, no tengo jefe ni horario No acepto oferta de ningún mercenario Yo me porqué en la jornada de barrio Llegaban los guachos, ropa, sus colores cabios Yo soy un barrio, yo soy mi jefe, mi horario Siempre ando con mi neri, con mi guardia Vos en el calle, yo tengo escenario Llegamos con los guachos, ropa, sus colores cabios Esos que nunca nos tendieron una mano Nos tiran sobras y piden que agradezcamos, vamos Porque se hacen los honestos y las tortas que tienen la hacen a costa del reto Que siguen paz mientras vienen a pisarte Y la gorra corrupta nunca duda en dispararte Hay autores de la calle que llegan a todas partes Convertimos la esquina en una galería de arte Dímelo, dímelo, guas, por el lado que los miremos somos los primeros dos Somos la cara del pueblo haciendo que corro la voz Y mejor avisa en la Inglaterra que vamos con micrófono por la segunda guerra Llegamos con los guachos con la ropa hecha mierda Pero cuando escribimos los políticos tiemblan Si llego por el centro, bate y susta, mete el gol Te gusto o no te guste, somos nuevos rock and roll Niño, no, en cacos, chico, viene el veneno Te lo traen el bolsito y trueno Y ahora quieren tirar, no nos pueden parar Soy de barrio, yo soy mi jefe, mi horario Siempre ando con mi neri, con mi guardia Vos en el calle, yo tengo escenario Llegamos con los guachos, ropa, sus colores cabios Yo salgo, no tengo jefe ni horario No tengo oferta de ningún mercenario Come porque en la jornada de barrio Llegaban los guachos, ropa, sus colores cabios